Suena la mandolina, la guitarra y le pone bastante sentimiento porque somos sangre pachanés, canta tu hijo amadí En la placita de Pachaconasa hay lindos toros, toros matrero En la placita de Pachaconasa hay lindos toros, toros matrero En sus astas se va reflejando la mala suerte de los toreros En sus astas se va reflejando la mala suerte de Pachaconeño Pachaconeña hermosa mujer, encantadora como ninguna Pachaconeña hermosa mujer, encantadora como ninguna En esta plaza quiero dedicarte unas capitas de mi afición En esta plaza quiero dedicarte unas capitas de mi afición Y nuestro saludo a la afición taurina pachaconeña Salud Raulito Amado Sánchez y los hermanos Córdoba Loaiza Siempre por Pachaconeño Esa capita que ayer bordaste quisiera verla en un toro bravo Para sacarla de una sola capa y conservarla dentro de mi pecho Para sacarla de una sola capa y conservarla dentro de mi pecho Aza pata, pichos y matregrón Una encha mona y ma uagra uanaiquita Felipes de Alaspa, pichos y matregrón Una encha mona y ma cipi uanaiquita Y vamos Así, así, dale nomás, dale nomás Zapate, zapate, zapatea Ahora, ahora ¿Qué tal fiesta? ¿Qué tal carana? ¿Qué tal? Gracias por ver el video